Muy pero muy buenas tardes amigos de youtube, señores de duronera, vino el invierno, me dejé la barba, vamos a hablar de un tema hoy que es bastante problemático o en realidad genera mucha confusión, que es el tema de bacterias y específicamente las coli fecales o enterobacterias como Ekerichia coli, Salmonella, Shigella y otras que son las más patógenas o son las que pueden perjudicar al ser humano, están presentes por supuesto en excrementos humanos, muchos me dicen que hacen compost porque el tema de la temperatura mata estos patógenos o bacterias y la realidad es que el vermicompost es mucho más efectivo en reducir o eliminar el 100% de las bacterias patógenas del compuesto que estemos echando, por supuesto que aquí hay cosas a tener en cuenta, si uno hace bien el compost y mantiene la temperatura en la fase terremófila durante 15 días a 55 grados hay destrucción de bacterias, pero no siempre el compost se hace bien y esto viene porque he escuchado por ahí información falsa o desinformación de que el museo decía esto, se generan 17 kilos de papel higiénico al año y no son reciclables, en realidad lo que se hace es recomendamos no echar excrementos de animales o humanos dentro del compost porque las personas en general no están muy encima de los procesos físico-químicos que suceden, entonces puede haber problemas a posteriori, pero en realidad la naturaleza descompone el 100%, voy a dejar aquí abajo unos documentos científicos en cuanto a tratamientos de biosólidos o lodos de tratamientos de aguas negras o arbas grises, lo que sean excrementos humanos, en todos los casos el 100% de las bacterias patógenas o coliformes fecales del intestino desaparecen y hay casos de 2, 7, 20 o 60 días, nosotros aquí en el vermicompostador en general dejamos al menos 45 días para cosechar y su posterior uso en agricultura, o sea que con esto rompemos otro mito que es que el vermicompost no destruye las bacterias coliformes fecales, así que bueno amigos, bájense los documentos si quieren chequearlos, les agradezco estar aquí nuevamente, si les gusta el video denle un like, compartan, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo capítulo, hasta la próxima.